muy buenas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de metáfora fantasia continuamos la historia estamos en la gran catedral estamos ante el archimago vamos a intentar derrotarlo como estamos ahora mismo sí que no tenemos suficiente pm es quizás vamos a intentar seguir contarnos a un objeto adaptarnos incluso bueno pues intentar recuperar de alguna manera antes de enfrentarnos a él pero vamos a intentarlo no sé si será la opción más correcta y quizás nos pegamos una hostia y tengamos que salir de la mazmorra recuperarnos y demás vamos a ver los objetos primero que tenemos es que tenemos 27 11 y 26 aquí el problema principal es que no encontré de la ciudad ningún sitio donde me restablezcan los pm para los puntos mágicos y es que no tengo ningún objeto que me recupere a la verdad es que lo usamos a la mina el pan mágico lo único que me suena a mí es que yo me tome el pan mágico este y esperar a que se recuperen un poquito la energía mientras hablamos porque ahí están los pollos esos que me costó mucho al principio la mazmorra de la mina y no vuelvo a enfrentarme a un pollo de esos vamos y loco bueno sí cuando tenga suficiente nivel sí voy a enfrentar y a lo mejor ahora me pongo a pelear con ellos y no me va a costar nada pero nuestro nivel 13 que tenemos pues prefiero esperarme un poquito ya si aquí tengamos alguna zona de control de esta que nos recuperan los puntos de energía en todo de golpe también puede ser pero vamos a intentarlo y haciéndolo como estamos ahora mismo hasta que se agote esa aura verde que veis que poniendo al personaje al viajero a queen bueno pues aquí vamos a esperar que se cargue un poquito ya ves que tengo ya 63 puntos de pm y una vez tengamos esos puntos bueno pues vamos a hacer el desafío de desbaratar los planes de forma los mucho tiempo en la catedral la verdad se hace muy larga esa mazmorra y seguir simplemente en los que me gusta decir que empecé me parece es como para los azules son fáciles los sabores no tanto es brutal vamos pasar de todos ellos no se ha visto ningún otro voy a ver a igual de a una de mía de guardia ah a mí una de mía de guardia No, pero no hay ninguno, ¿verdad? ¡Es... ¡Es... ¡No! ¡Es... ¡No! ¡No! ¿No te preocupaste? ¡No te preocupaste! ¡No te preocupaste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué es lo que te has visto? ¡Suscríbete al canal! ¡Cierto! No sé si lo sabes. ¿Pero que me parece que te ha gustado? ¡Esta de un poco malo! ¿Pero que te parece que te has visto? ¿Pero que te has visto? ¡Gracias por ver! ¡Viene! Podemos decir el combate... Muy importante ya está pronto. Aguanta todo, ¿eh? Aguanta todo de momento el pago. Hostia, ¿cómo puede ser un títer de la pobre? ¡C! ¡Venga, mejor! ¡T! ¡T! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada, un ataque! ¡Un turno por ello, tío! ¡Maldia va a ser, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 se queda limpia, bien, hemos dicho que le vamos a ir a por más pollos, vamos a por ello qué nivel dentro que dice, qué arrepentido ¿Qué es eso? No está en el portal podido Pues esto es todo No, 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 no ¡Ah, eso es lo que hay que hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Mátalo, por favor! Mira, ¿qué vida puede tener el bicho ese, tío? ¡Dice, jíííí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Apagón! ¡Mátalo, por favor! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedo sin impienso de droga, pero tenemos esquivar, vale, esto nos va a ir bien, pero buscamos pepe, busco una cosa No está detención segura aquí Son dos, tres tíos 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Para la glida! ¡Eso te parece muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Aquilo se no es tan fácil! ¡Eso es así! ¡Eso es tan bueno! ¡Cucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te salen! ¡Suscríbete al canal! 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 No los puedo detener mucho más. Un globo. Mira el 10. Pasos a los niños. No sé cuál es. Como voy a estar ordenado por uno a toda la altura. Hay una cosa. El dato me lleva a la entrada. No se va a caer bien. Heredar habilidades. No puede heredar otra habilidad. No puede heredar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En la posada? ¿En la posada nos vendrán algo? No creo que Grylls hizo lo que hizo en el futuro de María, pero claro, ella es demasiado jodón para entenderla. A Stroll le he puesto el arquetipo de guerrero. Vamos a probar a derrotar a Zorba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Me lo mas! ¡No hay otra pelota... ¡Lo mira! ¡Esforzado! A ver, vamos a ver. O va a ser débil. Envocados de golpe, tío. Vamos a ver. O va a ser débil. ¡Suscríbete al canal! 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 Me hace gracia porque el último ataque siempre del enemigo 300 y pico de daño, pero antes no has hecho la de esto en todo año. ¡Suscríbete al canal! 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 ha dicho que le queda poca vida bien le ha dicho que le queda poca vida ya si aguantamos con esto así toca a otro vale ya está ya está el pavo medio tumbado un detalle que le pasa está paralizado no te acabe vamos a arreglarlo bueno a ver si yo mato a este va a invocar a otro no le va a hacer una locura por lo tanto no me quitarán más vida me voy a matar a este me he puesto Marte o algo esto no lo aguanta débil tienen otro vale ha hecho al que está a punto de morirse no al que invoca ahora recién les quito más vida también cuando están así son locos no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Por qué he perdido el ataque? De... De... De huir Ha cargado ¡No te creo! 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 ¡Ostia! ¡Ostia! El número gigante anda suelto y está causando un revuelve gran este paso de la calidad de Zorba será real Tenemos que detenerlo Misión completada por el necromante, Zorba ha usado todo el poder que le quedaba para animar al cadáver del humano y se ha tirado a la azotea de la gran tetra Detenerá el plan de Zorba Tengo que desapratar el plan de Zorba, el necromante y poner fin a la masacre humana Ya que ha desencadenado este paso, todo de la entrada sufrirá en sus carreras esta terrible catástrofe Y si detenemos eso la gente va a apoyar a Will Por fin estamos aquí abajo, menudo se ha montado El hechizo de Zorba lo ha tirado todo abajo Menudo desastre Mira la salida está justo delante Aquí se llega la gran plaza de Zorba Estupendo, le ponemos los pies a ese monstruo Ni enemigos ni nada Esa es la aventura Esa es la aventura ¿Estas preparadas? Hummm Proteger la cede en nombre de los que voy a Dangla Lo he aprendido ahora mismo Son los mejores para pelear con el humano Pero... No sabemos a que nos nos enfrentamos ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ataque físico mejor. ¿Qué? ¿Puedo beam la venaya? ¡Avamos, ¿de las horas? ¡Poderoso, Ticek! ¿En serio? ¡Sacemos! ¡Aven ahora! ¡ shot en la cabeza! ¡Psoe de mi verdad! ¡PS! ¡Los vamos a ir a la verdad! ¡Psoe de mi es listo! ¡Pero uso mi brazo! ¿Qué demonios es eso, tío? ¡Soldaditos! ¡Soldaditos! ¡Hostia! No se que te voy a atacar. ¡ الأel de que no supáis. ¡Lero drogas, que se puse mejor! ¡Lero resistido! ¡Lero drogas, que se sí te pompadas! ¡Lero drogas! ¡Pet Festival de不了acernos! ¡Pante sube, deberstaạ? ¡H Jordan! ¡H influencers y ¡ohhh! ¿Estaba soldadito? ¿Sale cuando rompa esto? ¡Suscríbete! Fuerte, tío, la mierda del corazón de este bicho. Tiene que decirle que ya da algo. Hay hielo, quizás. ¿Están llenos de vida esta otra vez? ¡No, no! Si, si, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Quieres que Gáliga destrega a la trofe para reducir su resistencia? ¡No me detrás! ¡No me detrás! ¡Joder! ¡No esta esta mejor! ¡Es muy malo! Llamas a tus propondas. Claro que puedes hacer esto. ¡No sabes Debes dar a tu fuerza! Oh, yendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No puedo que te haya gustado la unión! ¡Bienes unions! ¡Sí, no puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es para que te vayas! ¡Vale a ti! ¡Eso es mi cariño! ¡Eso es mi cariño! ¡No, no, no! Vale, vale. La forma se hace un ataque de golpe y no funde de vuelta. Dale K. No se ofrece ahora. ¿Cómo va Galega? Ataca. Llega de golpe, lo que va a ser. ¡Llega de golpe! ¡Vamos! 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 No queda más, ahora voy a salir un combate de desgaste ¡Mira! ¡Mira, Dios mío! ¡Gracias! ¡Mira, Dios mío! ¡Gracias! Ya está que caiga Seguirá no caiga Una flipada de turno, viene la flipada de turno, del nuevo guancho este Aquí no tendría que pasar De aquí no pasa Realmente es más difícil Zorba que este Es que no andaba a veces Seguirá no es más difícil Bien, ha crecido La fuerza ha crecido Seguirá, ¿verdad? Seguirá, León León Estrola al rey... al rey, ¿sí? Disculpa, también. Suscríbete al canal. ¡Gracias por ver el video! 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 Aún nos quedan unos cuantos días hasta que Forden haga su proclamación, pero acabaremos luchando contra Luis sí o sí, no hay tiempo que perder. Sin duda, y si ahí quedamos con los monstruos andan sueltos por el desierto, ¿o hace que el centro de reclutamiento vuelva a ofrecer recompensas? ¿El centro de reclutamiento? No pasará nada si vemos unos reclutes que deberían estar cuidando malvas. La semejante debacle dudo que nadie se preocupe o se percate siquiera. Si se ponen pesados, dadle mi nombre. Mientras esperas que Forden haga algún movimiento, puedes reconocer gente, pasar tiempo con tus aliados o prepararte para el combate contra Luis. Para evitar solicitudes de los ciudadanos, se pueden desbloquear más ubicaciones de la ciudad, porque estar siempre a punto por echarle nada. Pese a ir de la ciudad para aportar a la día de la unidad superior. ¿Oigo una voz? Después de que alguien te preocupocione la extreta, voces de tus seguidores oirás periódicamente sus voces. Esto ocurre el pasaje de tiempo con ellos y aumentarás su lealtad cuando vives a una voz. Búscala. Te das menú seguidores, desde el menú principal y seleccionas quién quieres que reunite con una persona distante. Ya debería hablar con él. Me viene de la cabeza a Hulkenberg. Ya debería ir a hablar con él. Vale. Pues lo haremos en el siguiente capítulo. Lo vamos a dejar aquí. Porque no veo a la pequeña María. Vale. Vamos aquí gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Quedéis darle like y suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.